Descubrí que a mi niña de 2 años le encanta jugar a la cocina Entonces se me vino la idea de hacerle una cocina de cartón Pues ya que ya había tenido una experiencia con mi hija mayor Que le compré una cocina y simplemente no la ocupo nunca Lo que ella hacía es que metía la cabeza por ese hueco O sea, sacaba todos los juguetes y ella se metía adentro Pero mi hija menor es muy diferente a ella A ella le encanta jugar con muñecas, cocina Y a mi hija mayor le encantaba jugar con dinosaurios, osos de peluche Así que le pensé mucho mejor y dije ¿Para qué le voy a hacer una cocina de cartón si tengo una cocina de madera? Pues ya está horrible, ¿verdad? Pero prefiero ponerle trabajo a esa cocina de madera Que yo sé que le va a durar y se va a ver mucho más bonita Así que me decidí lavársela muy bien Y le vamos a quitar todo el exceso de mugre que tiene Ya que ha pasado la pobrecita, lluvias, tormentas y de todo Y cuando iba con mi hija atrás, ahí donde estaba esta cocina abandonada Ella siempre me decía Mamá, please